Música Racita de preferente numerado, bienvenidos En esta ocasión estoy en una gran procesadora de carne Empacan, reciben aquí los canales Vamos a ver que es lo que hay detrás del proceso De llevar la carne a esas carnicerías En donde tú cuando quieres una carnita nada más vas y la compras Y no es que no tengan mérito las carnicerías o los supermercados Pero realmente quienes se merecen los aplausos Son las empresas procesadoras de carne Y hoy estoy en Carnes Viva Más de 25 años de prestigio los avalan Más de mil empleados Quiero que conozcas todo lo que hay detrás de enrolarse De trabajar en una procesadora de carne tan importante como esta Exportan a Asia, a Estados Unidos y a Centroamérica Hay mucho que conocer de Carnes Viva Y hoy en un radar más por donde sea Pero conmigo quiero que me acompañes A ver cómo es trabajar en Carnes Viva Música De una forma sublime, inocua, es decir, que no cause daño Que esté saludable, que esté de calidad, bien empacada Por supuesto, encomendándose a la Virgencita de Guadalupe Y no solo eso, no creas que solo eso Por supuesto tienen certificados Vean reconocimientos de presidentes de la República O sea, no estamos en cualquiera procesadora de carnes Y me gusta también que se anclen en la FED En el Departamento de Recursos Humanos Para hacer que el lazo con el empleado, con el colaborador Como lo nombramos aquí Sea todavía más fuerte Aquí hay que checar Porque si no, no cae el depósito de nómina Y luego ni se enteran que viniste Ay Será Será porque es con el que me rasco No sé, a lo mejor trae grasita de ingle Chequen cómo son aquí en Carnes Viva Para que vean que no dejan nada a la improvisación Nos dejaron preparados a todo el equipo de Radar Nuestros, pues no son disfraces banda Es herramienta indispensable de trabajo ¿Por qué nos vamos a poner esto? ¿Por qué las botas? ¿Por qué estos trajes? Parte de las regulaciones y los certificados Que tiene que cumplir Carnes Viva Tienen mucho que ver con detalles específicos Como la temperatura No solo la de congelado Sino también la de deshuesado Donde reciben los canales Todo tiene que estar perfectamente refrigerado Y me informan que ninguno de los departamentos Y en las zonas en donde se procesan estos productos Rebasa los 8 grados de temperatura Así que indispensable También en esta época de calor Si te quieres venir a chambear aquí Pues no manches Te vientas una buena refrescada Y aparte te ganas tus pesitos Tus muy buenos pesos Porque es bien pagado esto Rolando Gaitán ¿Tú eres parte de la gerencia de producción? Soy jefatura de producción Jefatura de producción Jefatura de producción ¿Cuánto tienes aquí? Tengo 20 años 20 años 20 años aquí en la empresa Yo empecé como ayudante general Después fui supervisor del área de empaque Fue crecimiento Y me fui a supervisor del área de deshuesa Donde están los tablajeros Ok Ahí duré 14 años como supervisor Los que le juegan a quitándole la grasita Así es Vamos para allá Vamos a explicar Así es Allá te explicamos todos los cortes ¿Y luego de tablajero? Estoy en lo que era el área de cortes finos Ya más detallados los cortes Más especializados Y pues ahorita estoy como jefe de producción Este manejando las tres áreas Digo la idea es desarrollar a sus colaboradores Por eso mismo si incluso te dan ganas de aprender cuchillo siendo empacador Te dan la oportunidad de una escuela de cuchillo Aquí hay escuela Aquí hay escuela de tablajeros Se certifican en dos meses Este se capacitan desde Cómo se va procesando la canal Cómo se va destazando Hasta su corte especializado ya en la línea Aquí te pones el calcetón térmico Primero para que no se nos enfríen los pies Tienes tres horas ahí porque ¿Pantalón es esto? Sí Este aquí me lo aprieto Sí Hay que apretarlo, ¿no? Sí, hay que apretarlo Si no se te cae Andas allá con los pantalones abajo No, ¿para qué quieres? Me imagino que ahí Todos contra todos, ¿o qué? No, no, no ¿Para qué quieres? Luego se ponen las botas ¿Que son estas ya? Esas son ¿Hay derecha, izquierda o...? Sí, es la misma Es derecha, izquierda Así sigue la camisola Que también está felpada Esta es camisola Porque no vino acompañada, ¿verdad? Y el casco ¡Epa! Eso es por seguridad De los empleados De todos los que entran a la planta ¿En este cómo? Mira, esta Esta te tienes que tapar completamente Hasta la nariz Como te queda un poquito grande Te recomiendo que te la hagas aquí como ¿Me la voy a estirar? Sí, ándale Pero tú solito No, tú solito Claro Estíramela, estíramela nada más Con cuidado estíramela, por favor No se nos debe ver nada de cabello Ahí está, ahí está Le hacemos un nobleza aquí ¿Cómo se puede ponerse el casco? El casco lo ha sostener Ahí va No se deja Ah, mi hermano, si parezca ¿Por qué no parezco? Para hacerlo hay que parecer Sí ¿Vamos o qué, Rol? Vamos Venga Y así es como quedaría prácticamente Alguien que tiene la posibilidad de entrar A la parte de procesamiento de canales Aquí vamos a pasar por esta parte Que es la sanitización de las botas, ¿no? Un buen cepillado, ¿ah? Un buen cepillado ¿Dónde cuenta que? Que va a ser una quinceñera Ándale Parecemos del Ku Klux Klan Pero nada que ver, señores Así como cuando decían La cancioncita de Sí, lavarte las manos Así que ya estamos totalmente Mi buen rola, mi buen pollo, jera Así le dicen irónicamente Trabaja en una planta procesadora de carne Y le dicen pollo Dieciocho años y veinte respectivamente Estamos por entrar al departamento de valor agregado ¿Qué hay en valor agregado? ¿Qué le agregan a esta carne, mi querido Rola? Aquí nos especializamos en los cortes Son cortes grameados y medidos ¿Todo está porcionado aquí, mi querido jera? Todo está porcionado En base a requerimientos del cliente Tenemos diferentes tipos de porciones Diferentes tipos de sabores desmarinados ¿Sabes qué? Yo la quiero estilo corte, cadereita Córtamelo, ¿cómo le llaman? Estilo reinosa, no sé cómo Los cortes a como los quiera el cliente Aquí es donde se les procesan Aquí los hacemos a la medida Los colores de los cascos Yo traigo uno blanco Tú traes uno azul y uno verde ¿Indica algo? El color blanco es operativo El color verde viene siendo supervisión Y el color azul viene siendo jefatura Es la jerarquía, digamos Yo ando bajo de jerarquía ahorita Más o menos Más de jerarquía porque de altura no Esta es la pieza de New York Previamente está seleccionado De una alta calidad de producto En donde se valida el tamaño de ojo Que es lo que tú ves en un corte El tamaño de... Y que trae marmoleo Ya previamente preparada La materia prima Congelada y formada Hacemos el proceso de rebanado Y gramaje ¿Cuánto pesa aproximadamente Una pieza? Una pieza de estas Pesa alrededor de 7, 8 kilos Entonces las porciones Ahorita a lo que el cliente lo requiere En este caso Es a 340 gramos Que son 12 onzas Ya pues cada quien ahorita Está haciendo el gramaje correspondiente ¿Cómo pasan por ahí? O sea, esta pieza ¿Cómo la convierten en eso? Me llama la atención A ver, vamos a ver Vamos a ver La materia prima La acomoda Ya tiene la guía acomodada A un cierto medida Que ahorita le están dando los gramajes Él la va moviendo Depende del gramaje que le vaya dando Para poder ajustar el gramaje Esto es algo que tienes que aprender Y va subiendo en esta escalera Que ya habíamos mencionado ¿No? Sí, se empieza como ayudante Tablajero Deshuesador Y a nivel de cierrista El cierrista ya es un máximo nivel Me encanta Me encanta Porque eso te motiva Realmente cuando llegas a una organización A una empresa En la que te van motivando a crecer Y en la que vas aprendiendo nuevas funciones Ese es el trabajo ideal Aparte de todas las compensaciones Ya sé que tienen bonos de puntualidad Bonos de asistencia Hay bonos de permanencia Platícame un poquito ¿Cómo es ese bono de permanencia, Pollo? El bono de permanencia Haz de cuenta que Si tú entras aquí A trabajar con nosotros Que es un excelente ambiente de trabajo Al momento de durar tres meses Tú ya te ganaste tu bono Un bono Aparte la persona que te recomendó Si alguien te recomendó También También Duraste los tres meses Y esa persona también se gana su bono Oye, ¿Cuántos recomendados llevas, Méndigo? Hasta ahorita Varios ¿Te cae un bono cada que duran tres meses? Así es Es muy bueno el bono Aparte de una buena cantidad de compensaciones y bonos Ya cuando estás aquí Y superas los tres, seis años O meses Lo que caiga, hombre Qué padre Me gusta en chorro Que ahora los departamentos de recursos humanos Tienen un modelo de compensaciones Muy vigente Y muy ad hoc a estos tiempos Priorizando siempre al trabajador Si hay que estar bien metido Concentrado En la tarea, ¿Verdad? O llega un momento donde la haces así Por defecto, por reflejo Es muy importante estar exactamente Muy concentrado Porque si de repente Uno se distrae Puede pasar algo Definitivamente ¿Una mochadita de dedo o algo? Algo, sí No, ¿Para qué quieres, carnal? ¿Logo con qué haces el jale ahí con la esposa? Sí, sí No, los dedos son indispensables Cuando uno está casado, Rola Sí, claro Y no con qué la calientas, carnal ¿Allá qué están haciendo? Estos son los subproductos que salen Al momento de dar el gramaje Para hacer rendimiento Y aprovechar los demás cortes Este, por ejemplo Que le sobró al gramaje Lo podemos convertir en recorte Para productos de molida Después del grammeado Hacemos lo que es la limpieza Del producto final Se puede considerar como Producto extraño Al corte final Es lo que al momento De pasar la sierra Hace el corte Y genera esas partículas De carne Podemos ver la cantidad De marmoleo que trae Porque esta pieza Ya ha sido seleccionada Para darle un destino final A un corte fino De hecho, empacaba el vacío, ¿verdad? Este es un empacado De termoformado Que hace una función de vacío Que es por lo que La carne puede durar El estimado de 365 días En congelado Que es la vida En aquel normal Te puede durar más Pero ya dependiendo Ya la manipulación De la gente final Esta es la manera de empaque Y esta es una Le llamamos almohadilla absorbente Es como una cótex Algo parecido Porque al momento De que tú abres tu corte Para que no tengas ahí Algún residuo O algún escurrimiento Ustedes hacen esto, mendigos Son de estos cortecitos Que los ves ahí En el supermercado Y luego, luego dices Este me lo llevo, ¿no? Sí, que chille Ahora sí que chille Que chille Qué chulada Vean nada más Esta es La presentación final De un corte Nueva York De carnes viva ¿Dónde los venden estos, mi buen? Mira, estos los puedes Comprar en autoservicios Y en la máquina De vending machine Y esa la puedes encontrar A cualquier hora del día abierta Día y noche Si quieres armar una carne Hasta a las 4 de la mañana En la vending machine ¿Está abierta, no? Ahí está abierto Y puedes encontrar 5 variedades de cortes Desde Cowboy Porter House Freebuy New York Y Filete Quiero jalar aquí Está fresco Está chido Al rato me llevas A recursos, ¿o qué? Pero el bono va a ser Para mí Si duras 3 meses Mira, aquí estamos viendo El etiquetado Del producto Tenemos nuestra etiqueta Donde viene el número De lote Que ese lote Es responsabilidad De la empresa Y puede estar seguro Que lo que estás consumiendo Es un producto De calidad Y de mucha inocuidad Ahí veo que trae un TIF También Ese sello También es súper Necesario Para poder mover carne En México Al TIF, ¿no? Así es Mira, esta es una Es una empresa regulatoria De la carne mexicana Este es regida Por gobierno Este es a nivel Este Gubernamental Esta dependencia Nos regula Que cumplamos Con las más altas Normas de calidad Y que estemos Pegados a Todos los artículos De que regulan la carne Este paquete Una caja exhibidora Esta tú la puedes Comprar Y al momento De llegar A tu negocio Tú la abres Aquí está apunciado A volar la tapa Y este Lo podemos Cortar Y tú ya Exhibes tu producto Sin necesidad De estar estivando O acomodando En otro Se lo hacen más fácil Al cliente, Rolando Prácticamente Se lo dejan todo Para que nada más Lo exhiba Son 42 mil Cabezas de ganado Algo por ahí Y quieren cerrar el año Con más de 50 mil ¿No? Es un proyecto ambicioso El que traen Sí, es un proyecto Ambicioso Y Gracias al esfuerzo De la gente Que se ha logrado esto Entonces Por eso El día de hoy Estamos invitando A participar A que se unan Al equipo Viva Y que sean parte De ese éxito De ese crecimiento De la empresa ¿Pasan por ahí La carne o qué es Lo que pasan por ahí? Después de darle El etiquetado final Al producto Pasa por el detector De metales Para asegurarte Que tu producto No te va a salir ahí Con de repente Que alguien Se le quebró La puntilla El cuchillo Un tornillo De alguna máquina Entonces Todo esto Está asegurado Para que tú Tengas un producto Inocuo Y de calidad En tu mesa Prácticamente Hemos visto El 360 De valor agregado ¿No? ¿Vamos a los canales O qué? Estoy impresionado Esto sí ya Ya parece La escena de Shrek Gracias a Dios Que es viernes Por suerte Ok Aquí ya me estoy Empezando a sorprender ¿Qué está pasando aquí Mi querido Roll? Aquí estamos ya Procesando Lo que es toda la canal Ya vemos Allá al fondo Este De ahí se empieza A trabajar Los tablajeros En cada línea Ya agarran cada pieza Que ya se les explicó Su proceso Cada pieza Lleva un procedimiento Ahorita Los tablajeros Ya tienen asignadas Sus piezas Agarran la pieza Le quitan Los excesos De cebo Algunos Se les quita El hueso Dependiendo El proceso Que traigamos A nosotros Nos pasan Un programa De producción Y base a eso Vamos haciendo Los cortes Cada día ¿Qué traes? ¿Qué pieza es? Arrachera ¿Qué le tienes que quitar Hermano? El exceso de cebo Y el cuero Ahí le tocó Arrachera O sea Van sacando Distintas partes Alguien le puede Tocar arriba Alguien le puede Tocar el chuletón Y así funciona esto Cada tablajero Ahora sí que son Categorías No todos No todos hacen No todos hacen Las mismas funciones Hay deshuesadores Y hay tablajeros Aquí tenemos El área De básculas El señor Aquí Registra El peso De la canal Acá tenemos La báscula ¿Dónde la pesan Jefe? O sea Allá arriba Funciona también Como báscula Este es un riel Es un riel Y viene siendo Una báscula Este cuadro blanco Ok Perfectamente Acá tenemos El monitor Por ejemplo ¿Cuánto pesa esta? O esta 160 kilos ¿Verdad Rol? 160 kilos La media ¿Esto cuánto tiene Que se sacrificó? Este tiene Tres días Que se sacrificó Tres días Aquí los almacenamos Es un almacén de paso No dura más de dos días Aquí en el área Se vienen procesando Día a día Practícame así A ojo de buen cubero Las partes en general De esta canal Mi estimado Acá arriba Lo conocemos Como la piña Que es donde sacamos Las milanesas Este viene siendo El cirlón Lo que es esta área El cirlón Este es el tibón Conocido como tibón O porter O Nueva York ¿Sí? El cowboy Viene saliendo Del chuletón Que viene siendo Este el chuletón Esta parte que tiene Grasita Es la carne más sabrosa ¿No? Es lo que va Para carne para asar Ahora sí La carne para asar Es como El lomo El lomo El lomo Aquí viene siendo El diezmillón Que también es para asar El pescuezo Que es para la deshebrada Para la barbacoa Ahora sí que para aventarnos Una buena barbacoa El domingo El chamberete ¿Dónde anda? El chamberete Lo tenemos donde está colgada La canada Chamberete de piña La costilla Perrera Esa que echa humo Que aventamos ahí en Juárez ¿Cuál es, carnal? La buenera Esa no puede faltar En el asador Esa como chismosa Va con los vecinos, carnal La flecha Aquí se sacó Flecha perrera La flecha Y lo que es La costilla simple ¿Cuál es el primer corte Que se le hace a este canal? El primer corte Que lo hacemos Lo hacemos allá adentro Que es el pretumbado De la paleta Y lo que es el pecho Al brisquet Como si es como brisquet La cabeza ¿Dónde está, mi estimado? La cabeza Esa se queda En el rancho Allá que se la queden Y la procesan allá Que no nos la echen por acá Pero también A eso se le saca provecho, ¿no? La cabeza Se puede procesar Para barbacoa Muchos la procesan Para barbacoa Todo este ganado Come trigo, ¿verdad? O sea, es lo que le toca Comer maíz, trigo O sea, granos O qué es lo que ¿Cómo se alimentan? Es puro trigo Este grano Está seleccionado El alimento de los canales Para también Estandarizar un sabor Y que todos sepan Realmente a qué sabe Una carne viva Claro, que no sepa ahora Así que no sepa hierba Como los canales de rancho ¿Esta parte qué es, compare? Esta parte viene siendo La rachera Esta es la rachera inside Como la entraña Así es Y esta viene siendo La rachera outside Esta parte de aquí ¿Me dejas darle Unos chingadasos Así como el Rocky? Pero si te ponemos Unos guanches para Pero de box o de esos Contaminación cruzada No, totalmente, mi bueno Pásenme unos guantes Mendigos No son Ah, no venías preparado Así Para los que no vieron Rocky Y banda Probablemente la escena Más emblemática De la película En la uno Es cuando le dan Oportunidad de De entrenar Su promotor Su manager Le da oportunidad De entrenar En una procesadora Planta Procesadora de carne Que está llena de canales En la forma en la que Endurece esos nudillos Es dándole la madre A lomo ¿Quién le sabe? ¿Quién le sabe o qué? Realmente No le daba el valor Pensé que la escena Era más para Rebanarla Pero Si funciona Está duro ¿Cuántos años Mi querido Oscar? ¿Llevas trabajando Aquí en Carnes Viva? 21 años Oye ¿Por qué duran tanto Carnal? La neta Es una chamba Para dar Yo sé que es bien pagada Pero ¿Les apasiona? ¿O cómo está el pedo? Sí, no Pues me gusta el trabajo Que hago ¿La neta? Sí, me gusta Me gusta el trabajo Que hago ¿Cómo empezaste Aquí hace 21 años? Pues empecé Trabajando Pues de chavillo Ayudante Ayudante De empacador Y de ahí Pues uno se va enseñando Va a estar viendo Y a gusto ¿Te queda cerca? Sí Hay que decir también Que la planta Está ubicada en Morones Prieto O sea ¿Cualquier camión Te deja aquí cabrón? Sí ¿Cuál camión? Aquí yo cerca ¿Cerca donde vivas? A 20 minutos Sí Al metro Aquí está también En la lucha Invita a la banda Que trae ganas de chambear A los que trae ganas de chambear Y descubrir algo nuevo Oye Yo invito a la gente Que Que A la gente de nuevo ingreso Que viene sorpresa Los invito que vengan Aquí hay instructores Para que uno Se vayan enseñando Hay un maestro Que Como entra en empaque Este Y No sé Escuela aquí Escuela de cuchillo Escuela va ¿Le dan un tiempo ¿Cuánto tiempo le dan? Dos meses Dos meses Tres meses Traemos un reto De que viene crecimiento Entonces ocupamos gente Solicitamos que venga Gente a A chambear Así que le guste trabajar Y aquí hay mucha oportunidad Y aquí hay mucha oportunidad De crecimiento Traemos Alrededor de 80 tablajeros El 70% Ha salido de aquí De Misma gente Que se le ha dado la oportunidad Con la escuelita de tablajeros ¿Qué nos falta por acá Mi querido Rol? Quiero pasar sin presentar El maestro de los tablajeros El que capacita aquí A cada ayudante Para que Ahora sí que tenga Una profesión ¿Cómo se llama usted mi buen? Gustavo Castilleja Rodríguez Gustavo ¿Cuántos años en Carnes Viva? Tengo 13 años Madres Todos llevan un chorro Si están bien a gusto acá ¿O qué? Con ganas La mera verdad sí Yo estoy ahorita trabajando Como instructor de tablajeros Soy el maestro ¿Cuál es la clave De un buen tablajero? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que hacer Para ser competitivo? Principalmente La voluntad que traiga Y de ahí nosotros Sacamos lo mejor de él Buenos bonos El de permanencia El de recomendar a alguien Si dura también Me imagino puntualidad Asistencia Guinaldo Fondo de ahorro Un chorro de buenas prestaciones Para una labor tan noble Como lo es Dedicarse a la carne La carne que te comes En las carnitas asadas En el puchero de res En la milanesa Adrián Marcelo Esto es un arte Totalmente Y lo estamos aprovechando Al máximo Ayudantes Tablajeros Deshuesadores Estamos aprovechando El arte de la carne La mera verdad Mi querido Rol Estamos aquí En otro de los gigantescos Departamentos Que tiene Procesadora Esta planta Procesadora de carne Viva Mi estimado ¿Dónde estamos? Vamos a entrar Al área de empaque Donde se produce El empaque Al alto vacío ¿Qué es esto Mi querido Rol? Aquí llegan piezas Ya más grandes ¿Verdad? Aquí sale el producto Ya empacado al vacío Esta es una máquina Selladora De alto vacío Donde se le saca Completamente el aire Tiene que estar libre Del aire ¿Para qué? Para que el producto Dure más Y no se nos reproduzcan Las bacterias ¿Esto qué es carnal? Esta viene siendo Una paleta El cliente La conoce En la carnicería Como Vistel 7 Y Vistel 0 Ok Para taquitos Para la taquisa Para la taquisa Y esos puestos Que vemos en la noche Con grasita ¿Puedo platicar contigo Carmen? Claro Porque también Hay que decir Que en Carnes Viva Son una empresa incluyente ¿Cuántos años llevas aquí Mi querida Carmen? Llevo dos años Cuatro meses ¿Ah, ya duraste? Ya ¿Tenías experiencia Trabajando en procesadoras De carne? Sí Ajá ¿Fue difícil entrar? El examen No sé ¿Te hacen algún tipo de prueba? ¿Cómo fue tu experiencia Entrando aquí a Carnes Viva? Pues muy favorable Y luego, luego entré ¿Luego, luego? Luego ¿Buen sueldo? Claro ¿Prestaciones? También ¿Bonos? También ¿Cuál es el bono que más te gusta? El de puntualidad y asistencia Si llegas Si marcas bien Y no faltas Te cae tu lanita Todo bien Oye, ¿el aguinaldo, mendigo? También, muy bien ¿Te va a caer en unos mesesitos? Ya, el ahorro ¿Un fondo de ahorro? También ¿Trae gastos? ¿Usted trae hijos? Uy, demasiado ¿Deudas en copel o qué? No En Electra En Electra Historia de empaque Donde van empezando la gente Es donde empecé yo Cuando entré aquí a Carnes Viva Así, empacando la carne O sea, aquí hay mucha oportunidad De crecimiento Aquí es donde uno empieza a crecer Vas como ayudante Y luego empacador De aquí los, este Seleccionamos Y el que quiera crecer Pues adelante va Se les abre las puertas Y se les da la oportunidad Mi querido Rol Me imagino En esta unidad Congelada Obviamente en una caja Congelada De trailer Refrigerada Llegan las canales ¿No? Sí, estos vienen De Jiménez De Tamaulipas Este, el camión viene Completamente refrigerado Trae su Thermoclean Y viene Para controlar Los canales Que no pierdan Su cadena de frío La temperatura Es fundamental En esta industria Mi estimado No solo en las cajas De los trailers Sino también aquí mismo Platícame un poquito De esto Rol La temperatura Regulada A no más de 10 grados Y el producto De la carne En canal Tiene que ser Abajo de 4 grados 4 grados Aquí abajo Y en congelado Ya que también aquí Tiene un departamento Menos de 10 grados Congelado Tiene que estar Menos 18 grados Menos 18 grados Entonces ya vas viendo También Que si vas a enrolarte A la fuerza laboral De carnes viva Hay que también Acostumbrarse al frito Y por supuesto Esto ayuda mucho Sí, sí El frío Es agradable Ya trabajando No se siente Podemos pasar Pásame los guantes Que le quiero dar En la madre Praticamos de algo Muy importante En la industria Cárnica Es fundamental La presencia De un médico Del TIF Y el médico Pues no es como Aparte que tienen aquí Enfermería y todo Por si alguien se siente mal El médico No está para los empleados Sino para supervisar Los protocolos Los detallitos Todas las especificaciones Que se deben cumplir Para que cumpla Con un certificado A nivel gobierno Esta carne Mi querido Saúl Claro que sí Este establecimiento Es tipo inspección federal Entonces lo regula De la Secretaría De Agricultura A través De un médico veterinario Tú eres el encargado Ese es ese filtro Pues que tiene Que encargarse De que todo esté correcto Claro que sí La planta Trabaja Junto Lo que es La Secretaría De Agricultura Si hay un detalle Nos va mal Ajá su madre Aquí ya se van a armar Las espaditas Se armó aquí Con los espadachines ¿No se hace de pronto Torneo de espadazos Mi querido Roll? No, no Sobre todo Aquí la seriedad No podemos jugar Con el equipo De que trabajamos Ya hay quienes Se hacen amigos Y afuera Si juegan espaditas ¿No carnal? Me imagino Jorge No, ¿cómo que es? ¿No andas afilándole Ahí el cuchillo A alguien afuera? No, ¿cómo crees? ¿Cuánto llevas aquí carnal? 18 años ¿Qué onda güey? Pues que les dan aquí 20 años Uno 21 Otro 3 ¿Por qué crees Que la gente dura En carnes viva güey? Siendo honesto Por el ambiente de trabajo Y por la Sí, la verdad Sí Prestaciones, todo Oye Calar con frito También Quieras o no Está chidito ¿No? Calar en climado Todo el día Es muy bueno Sí, sí Me parece Es una ventaja Y se puede considerar Como tal un beneficio El que estés En un ambiente fresco ¿No? La verdad sí La verdad sí ¿Te quieres tener Manejando un camión Como el Garibay Compare? No Todos sudados Hasta los huevos Aquí llegas Mira Intacto a casa Hasta la esposa Se preocupa Si llega sudado Dice ¿De dónde vienes cabrón? Tenemos que llegar fríos Roll? Esto sí es donde Mencionábamos Que se requiere Un nivel de fuerza Considerable Sí, sí La canal es Demasiada pesada Pesa alrededor De 140 170 kilos Entonces sí Tenemos que Tener mucha fuerza Y mucha maciceza En las piernas Ahí van entre Entre cuatro Van a cargar una canal ¿Va carnal? Es uno Es nomás uno Uno levanta Sí Y el otro la carga ¿Otro carga? Sí Y ahí viene Madres Trae casi 200 kilos Ahí va Alrededor de 140 240 kilos Cargan por medio De siete termos Son de 400 reses Vienen siendo 800 medias canales Que se descargamos Vamos Qué chulada ¿Y ahí qué le cortó? ¿Qué le cortó hermano? Es una vértebra Que se separa Entre el timón y el chuletón Es para la clasificación Del ganado Es la clasificación Selectas Standard Premium O Angus Aquí puede haber distintas Para el parmoleo Es correcto O sea ¿Lo saben desde que cortan O ya saben y cortan Para que indique que es esa? Se corta y se clasifica al momento Nunca vas a saber Qué clasificación es Hasta que no checas La osificación del hueso El marmoleo El color de la carne Todo Se clasifica lo que es el hueso La osificación El color de la carne El marmoleo Son los principales factores Que determina Una clasificación de ganado A todo eso Se tiene que determinar La edad principalmente ¿Y entonces están capacitados Para saber con el corte? O sea Ese es su arte Ese es Es su magia Es su magia Ok mi cara ¿Cuál es aquí la clave? Ya tienes la media canal ¿Cuál es el proceso? Aquí se clasifica ya Son varias clasificaciones Que venían siendo El estándar El selecto El supremo Aquí nos basamos Al marmoleo de la carne Aquí se clasifica Lo que es la cobertura De la grasa El tamaño de ojo El marmoleo Y se clasifica Lo que es la pelvis Cuando es selecto Se le pone una clasificación Aquí abajo Y cuando es un estándar Se le pone acá arriba ¿Puede haber una canal Una media canal Que tenga una parte selecta Y una parte estándar O toda es igual? Tiene que salir igual Aquí tenemos unas plantillas Que miden el tamaño de ojo Aquí se para allá Y se busca la plantilla Aquí tenemos una Aquí está la numeración Este viene siendo un 16 El tamaño de ojo Viene siendo un 16 El tamaño de ojo Son factores Para el tema de exportación El tema de exportación No se exige Tamaño de ojo grande Canales menores a 30 meses Ocificación del hueso Prácticamente Lo mejor Es correcto Ahora el marmoleo Aquí vemos Este es el marmoleo Grasa intermuscular No, intramuscular También al salir De estos departamentos Hay que volverse a limpiar Su madre Si Se siente agradable Cuando te lo quitas Después de un buen turno laboral O medio turno La comida es indispensable Para traer energía Mi querido Rol Si, si Pues para aguantar Las jornadas de trabajo Hay que echarle algo al cuerpo Es un jale Pues no quiero decir pesado Pero si que puede Puede cansar Si, pues es un trabajo constante O sea, no No estamos como que parando Y trabajando O sea, es un trabajo constante Y vamos a trabajar Si te vas a venir a hacer Güey, por favor Ni vengas a pedir chamba Mi estimado Lo que me gusta Un chorro de carne es viva Esta gigante planta procesadora Que tiene operaciones En Asia En Estados Unidos En Centroamérica Que va a crecer De 42 mil cabezas de ganado Hasta más de 50 mil Que va a enrolar Todavía más personas Después de ver este video Lo más padre Comedor subsidiado Sagrados alimentos Claro Vamos o qué Vamos Comedor 21 pesos Antes de que se lo lleve Mi compadre Que ya se está sirviendo El agüita Ven nomás el platito Hermoso Arrocito Con azafrán Frijolito Su sopita de entrada Y el guisito Que es un cortadillo Que se ve bárbaro Así es Es un platillo Bien medido Está medido También por gente Especializada Aquí en el comedor Porcionado Tienen nutriólogos Y está basado Todo sobre Eh méndiga Se copió el pollo loco Esa quesadilla De ahí Miren nada más Esa que es O qué Este es quesadilla Ay no Pero no friegues No es solo de queso Ve nada más Y luego taquitos Acá verdad Picadillo Picadiario Portadillo de cuerpo Me echa uno De picadillo Así Nomás para hacer La cata Voy a hacer la cata Mi querido Roll El clásico Taquito de harina Subadito Un taquito Muy bueno Excelente Ay no Estos 21 pesos Te los descuentan De la tarjeta Carnal O hay que pagarlos No te los descuentan Por nómina A la semana Ni efectivo Necesitas No no Claro que no No necesitas traer un peso La neta Traer lonche Sería una babosada Tomando en cuenta Que te están dando esto En 21 Poner a tu esposa A jalar Pues sería una babosada ¿Para qué la molestamos? ¿Qué la molesta? Hay que tenerla contenta Totalmente Y con las prestaciones Y el fondo de ahorro Que le van a llegar al rol Después de 20 años Contentísima tu señora Mira Así al azar Allá las levantó las manos Eh ven para acá Ven para acá cabrón A ver flaco Flaco Ahorita me tomo la foto Así al azar Sin que le peinen ¿Cuál es el platillo favorito De aquí del comedor? ¿A usted le gusta que hagan? Arroz y frijoles Arroz y frijoles Pero el guisito Un cortadillo No ¿Y el camión te deja aquí cerca? Sí En 99 El Tamaulipas ¿Verdad que no hay ningún pedo Para llegar? Pues más o menos ¿Pues aquí en Morones wey? ¿Cuarenta de dónde vives? Juárez ¿En Juárez? Pues na mames wey Te va a quedar lejos todo wey Sí Pero Juárez Agarra sus cuantos camiones Para llegar aquí Uno más Y te deja aquí ¿Cuánto caminas Donde te deja? Nada Aquí Donde está el metro Para abajo O sea Toda la banda de Juárez Que trae gana Y que no se anda metiendo piedra Véngase para acá ¿Tú ya la dejaste, no? No, no hay nada de eso ¿Nunca? No, nunca Ni crack Ni nada de eso ¿Motita? No, no ¿Les hacen antidoping? Sí ¿Cada cuánto? Tres Nada más a él Grita que ¡Ah! Compártelo Órale, órale Compártelo Aquí hay taquitos Banda gratis Y ven a la licenciada María Julia Mientras comen Sí ¿Qué ambientazo? ¿Y ya van viendo? De piña De mole De deshebrada Hay de pipián Es decir, inclusión Hay señoras Hay chavos Hay señores Hay de la tercera edad Una de las políticas De reclutamiento Es justamente ser incluyentes Aquí no nos fijamos En cómo eres Cómo estás Qué crees Qué religión Qué orientación sexual En Carnes Viva En esta planta procesadora Si traes ganas de chambear Te vamos a dar la oportunidad Seguimos acá Desde el comedor Subsidiado 21 pesitos Desde Carnes Viva Y sabe delicioso Me termino mi taquito de harina Y continuamos Estamos ahora Ya fuimos a la parte de operación Pero en Carnes Viva También es muy importante El personal administrativo Sin ellos También no se mueve Esta gran empresa ¿Cómo describirías El ambiente laboral En la oficina? Mira Puedes tener una referencia Muy rápida A cómo está el ambiente Muchachos ¿Cómo estamos? Entonces Realmente El ambiente está muy bien Hay días que se van rápido Por lo mismo Que vienen de buen humor Se alinean los planetas Y ese día De pronto Se te dan las 6 de la tarde Rapidísimo Es una cosa maravillosa Mientras estés trabajando Esto funciona Hay de todo En la viña del señor Hay personajes Que realmente Pues ven la hora Pero en todos lados Y otros que realmente Funcionan De no sabes Ni a qué horas estás Y ya son las 6, 6 y media De la tarde Pero realmente Todos trabajando Están muy enfocados Allá están mis dos comades De intendencia Que también son parte fundamental Ahora Dígame Toda Toda la actitud Pero eso que mencionas De eso Hay lugares En donde te dicen Ponte la camisa Y para ellos Ponerse la camisa Es que te vayas A las 9 de la noche Aquí funciona Si sacas tu chamba Te puedes ir temprano O es mal visto Sea honesta Mira Seamos honestos O sea Hay que terminar el trabajo Hay que terminarlo Tampoco es hasta las 9 de la noche Si me interesa Que la gente sepa Que no va a venir A Plaza Sésamo O sea Vienen a trabajar Ya claro O sea Obviamente vienen a trabajar Pero creo que si El enfoque del personal Está muy bien dado Como para que puedan salir En su hora Sin ningún inconveniente Mira Está la cantidad De gente adecuada De hecho En algunos lados sobrados No entremos en detalles Pero de que puedes salir En la hora Sin ningún inconveniente Lo puedes hacer Entonces invitarlos a todos A que puedan venir a trabajar A Carnes Viva Es un muy buen lugar Para trabajar Si vas a tener Una compañera Así de afable Así de alegre Como Brenda Pues imagínate también El chismecito Como se pone Digamos que aparte La comida del comedor Come en prójimo a veces Se da en alguno Mira La risa la tuviste de fondo Entonces No No vamos a quitar Nada de esto Lo vamos a quitar Porque realmente Lúper Si este forma parte de ellos Gracias Realmente esto es Lo que me gusta mucho Retratar en los radars Como es Como tal Y vieron que preguntamos Que si también En la línea de producción Puede haber Y me imagino Que a través de las políticas En recursos humanos Se trata de evitar el acoso Que el compañerito A veces tenga comentario De buenos días Con ese tono morboso Se trata también De erradicar estas prácticas Que son pues La verdad Malas No digo Siendo muy serios En ese tema La verdad es que La compañía Si es algo que se respeta A detalle No es algo que se pueda permitir Esa situación de acoso Entonces creo que Puedes tener la tranquilidad Así seas hombre o seas mujer Que vas a ser tratado Este Con mucho respeto No por nada Tienen más de 25 años No duras 25 años Ni tienes una fuerza laboral Tan nutrida Con cultura organizacional Con la camisa puesta Metafóricamente hablando Sin estas prácticas correctas Sin estos indicadores positivos Que van desarrollando Una mejora continua No y que es un todo O sea realmente Trajes de la mano No nada más la actitud O la disposición Que tiene la compañía Sino también El buen ambiente laboral Que te permiten De entrada Como ser un auxiliar Como tuviste oportunidad De verlos Terminar como supervisores O jefes de producción No lo tienes en cualquier lado Ya maravilla Me llena de orgullo también Y tengo que decirlo Que Carnes Viva Nació en Monterrey Hoy pues sí Prácticamente una empresa global Pero que haya nacido En este estado Creo que también Le da ese valor Y a esa idiosincrasia regia Que nos encanta Presumir e inflar el pecho Mi querida Brenda Tengo aquí El buen pollo Irónicamente se preparó Una carne Una cruza de espacios Mi querido pollo Bueno está de más decir Que esta es carne viva Por supuesto ¿Qué te mandaste mi estimado? Pues mira Aquí podemos ver Unos Perra Pesca uno Por favor Pollo Porque sí Hasta le escurre el jugo Papá Vamos a echarnos unos taqueches Unos taquitos ahorita Unos taquitos Vamos a filetear Aquí justamente Mira aquí me voy a poner Con todos atrás Vénganse todos atrás Porque aquí vamos a despedir Prácticamente este Este radar Quiero que toda la fuerza laboral Faltan los operativos Que están comiendo Están trabajando Proxima Ya también hay turno De madrugada Estamos a punto de que Prácticamente las 24 horas Funcione Carnes Viva esta planta Recuerden también Que tienen dos rastros Y sobre todo Tiene una invitación Para ustedes Si quieres formar parte Del grupo De la fuerza laboral De Carnes Viva Te voy a dar un incentivo Si dices Cuando vengas A solicitar trabajo En la información Que te vamos a dejar Ya sea en el correo O dejándote caer aquí ¿A dónde es mi querido Jaime? ¿Dónde le cae la banda Si quiere empezar A buscar chamba En Carnes Viva? Mira estamos ubicados Aquí en general Ignacio Zaragoza 525 centro de Guadalupe Para que se lance la gente Y comente como bien dices Que viene de parte De la cápsula De la cápsula de radar Digan nada más Que vienen de mi parte De radar De Adrián Marcelo Y el tercer mes No sé qué tipo de bono Pero algo les va a caer Un bono No les voy a adelantar Que pero ese es El incentivo Que la verdad Les pedí Cuando nos pusimos de acuerdo Para grabar este radar Le dije Dame algo para los futuros Colaboradores de Carnes Viva Y eso es lo que nos están ofreciendo El tercer mes Porque luego también llegas Y vas a durar uno o dos El tercer mes Te va a caer un bono sorpresa Siempre y cuando digas Cuando solicites tu trabajo Que vienes de mi parte O de radar Aquí con estas bellas personas Estos bellos colaboradores De Carnes Viva Me despido No sin antes recordarte También que tenemos Vending Machine Máquinas Que expiden Prácticamente En las que pagas Con tarjeta O con efectivo Y te dan Cinco tipos de cortes A cualquier hora Te dejo las ubicaciones Paseo la fe Punto B Y también Paseo Tech Esas son actualmente Las tres ubicaciones De nuestras Vending Machines Para que te arrimes A las tres de la mañana Si quieres improvisar Una carne con tus compas Lánzate Máquinas que expiden carne Dios de mi vida También idea de Carnes Viva Agradeciéndoles Por todo el apoyo Y sobre todo Por su apertura Por ser honestos Y por el trato que me dan Si así me trataron a mí Imagínate Cómo te van a tratar a ti Cuando seas parte De Carnes Viva Mi nombre es Adrián Marcelo Y no sin antes Invitarte a que vengas Y solicites trabajo Me despido No te pierdas Por donde sea Pero conmigo Un radar más Desde Carnes Viva ¡Eh! ¡Suscríbete!